Presionado por las malas cuentas en la carrera por la sucesión presidencial que lo ponen en desventaja frente al candidato demócrata Joe Biden, el presidente de Estados Unidos Donald Trump que busca la reelección pues da una nueva embestida contra la Organización Mundial de la Salud en plena contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 y que ubica a Estados Unidos como el país con más contagios y fallecimientos en el planeta y en este escenario tiene otro revés. El presidente norteamericano tendrá, como se ha informado hasta el momento, que rendir cuentas en cuanto a su situación fiscal. Tiene que revisarse el tema de sus impuestos, algo que no quería hacer el presidente estadounidense pero la corte dijo que sí. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto y no te olvides de darle en la campanita para que inmediatamente te llegue la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Así está este tema en Estados Unidos. Muy candente el asunto, muy molesto. El presidente Donald Trump dice que no es justo y ya hay reacciones de esto que se está dando a conocer. Impuestos de Donald Trump, la Corte Suprema da nuevo revés al presidente estadounidense y autoriza a fiscales el acceso a sus declaraciones de impuestos. En un nuevo fallo adverso, la Corte Suprema de Justicia determinó dar acceso a las declaraciones de impuestos de Donald Trump. La decisión dice que el presidente no puede blindar algunos de sus reportes financieros como su registro impositivo ante los fiscales de Nueva York. Siete jueces apoyaron la decisión ante sólo dos en contra. Se conoce que la disposición no tendrá efecto inmediato y que los abogados del mandatario todavía tienen vías legales para retrasar su ejecución. Hace 200 años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicite en un proceso penal, señala el fallo. Donald Trump se negó varias veces a compartir documentos sobre su fortuna, negocios e impuestos y denuncia que es víctima de una cacería de brujas. Sus abogados argumentan que goza de inmunidad total mientras sea presidente de Estados Unidos. Donald Trump publicó inmediatamente una serie de tweets en contra de la decisión y cuestionando que en el pasado los tribunales otorgaron amplia deferencia a sus predecesores. Pero no conmigo, exclamó Donald Trump. Vale la pena recordar esto. El fallo se produce debido a que dos comités de la Cámara de Representantes, controlados por los demócratas y el fiscal del distrito de Nueva York, Cyrus Vance, pidieron la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras. La investigación en Nueva York trata sobre supuestos pagos de dinero en secreto hechos por el exabogado de Trump, Michael Cohen, a dos mujeres, lo que podría violar las leyes de financiamiento de campañas. El presidente negó haberse relacionado con esas dos personas. La entidad judicial dejó en suspenso la demanda de los congresistas y devolvió el caso para que sea analizado por un tribunal inferior. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos desde Richard Nixon en la década de 1970 que no ha hecho públicas sus declaraciones de impuestos. Hace dos semanas la Corte Suprema emitió un fallo en contra de una ley que limitaba el acceso al aborto en el estado de Luisiana, decisión también contraria a la postura del mandatario estadounidense. Y bueno, muchos dicen, si no hay nada de qué temer, pues ¿por qué se niega Donald Trump a presentar su declaración patrimonial? Es algo que pudiera transparentarlo para que la gente pueda tener más confianza. Y bueno, después del fallo, Donald Trump empezó a generar una serie de mensajes a través de Twitter. Y esto fue lo más importante. No, es justo. El máximo tribunal señaló que el mandatario debe acceder al pedido de un fiscal de Nueva York, aunque bloqueó una solicitud similar del Congreso. El republicano sugirió que los magistrados lo tratan de manera diferente que los presidentes anteriores. Y vaya que esto está muy interesante, muy candente en pleno proceso electoral. Los demócratas llevan ventaja con su candidato Joe Biden. Y dice Donald Trump, esto es un enjuiciamiento político. Después de que la Corte Suprema emitiera fallos mixtos sobre si el mandatario debía entregar una variedad de documentos financieros, incluidas sus declaraciones de impuestos. Si bien el máximo tribunal dijo que el presidente no es inmune a una citación emitida por este fiscal de Nueva York, también bloqueó la solicitud del Congreso para acceder a los registros de Trump. Ambos casos fueron devueltos a tribunales inferiores para su revisión. Esto es muy importante. Esto es lo que clamó Donald Trump. El Tribunal Supremo devuelve el caso a la Corte Inferior. Argumentos para continuar. Todo esto es un enjuiciamiento político. Gané la casa de brujas de Mueller y otras. Y ahora tengo que seguir luchando en una en Nueva York políticamente corrupta. No es justo ni para esta presidencia ni administración. Esto es lo que dijo Trump. Además, apuntó específicamente a la Corte en otro tweet sugeriendo que los jueces lo tratan de una manera diferente que los presidentes anteriores. Los tribunales en el pasado han dado amplia diferencia. Pero yo no, dijo Donald Trump. Además, aseguró ser víctima de un doble rasero en comparación con la administración anterior totalmente corrupta. Espiaron a mi campaña. Fueron descubiertos y no les ha pasado nada. Y esta es la serie de mensajes que escribió Donald Trump. Ahora la Corte dicta un fallo que nunca hubieran dado para otro presidente. Tuitió el mandatario norteamericano. No, pillamos al otro lado espiando a mi campaña el mayor crimen político y escándalo en la historia de Estados Unidos. Y no pasó nada. Los fallos del Supremo en los casos de Nueva York y de la Cámara Baja suponen un empate para el mandatario, quien se ha resistido a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. En el caso de Nueva York, siete de los nueve jueces del alto tribunal fallaron en contra de Trump, incluidos Nell Horshut y Bridget Cannavog, a los que él mismo nominó. La sentencia escrita por el presidente del Supremo, John Robert, rechazó la idea de que Trump tiene una inmunidad absoluta frente a investigaciones criminales mientras esté en el cargo, lo que va en contra de lo que habían argumentado los abogados del Departamento de Justicia. Hace 200 años un gran jurista de nuestra Corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal, dictaminó el tribunal, que añadió, reafirmamos ese principio hoy. En este caso, y en otro polémico asunto que también está enfrentando Donald Trump y que vaya a este tiene un interés mundial, es el tema relacionado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y el manejo que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos se retira de la OMS. Donald Trump notificó oficialmente a Naciones Unidas de la salida de su país. El presidente estadounidense está muy molesto, lo ha venido enfatizando una y otra vez, porque según su apreciación, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy condescendiente con el gigante asiático, con China, donde surgió esta epidemia. Así que Donald Trump notificó de manera formal a Naciones Unidas la salida de su país de esta Organización Mundial de la Salud. Trump dio así el primer paso oficial para la desvinculación de Estados Unidos de este organismo internacional, algo que tomaría al menos un año en ser efectiva. El presidente había anunciado a fines de mayo su intención de retirarse de la agencia en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. En ese momento acusó a la OMS de estar bajo control de China. La propia Organización de las Naciones Unidas confirmó que Estados Unidos le había notificado de su salida, que tendría efectos a partir del 6 de julio de 2021. El secretario general está en proceso de verificar con la Organización Mundial de la Salud si se cumplen todas las condiciones para tal retiro. En tal sentido, el senador demócrata Robert Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, escribió en Twitter que la decisión deja a los estadounidenses enfermos y a Estados Unidos solo. Según una resolución del Congreso de Estados Unidos de 1948, este país puede retirarse de la Organización Mundial de la Salud, pero debe avisar con un año de anticipación y debe pagar sus tarifas pendientes, aunque no está claro cuál es la opinión de Trump sobre eso. Estados Unidos es el mayor contribuyente individual de la Agencia Mundial de la Salud. Solo en 2019 le entregó más de 400 millones de dólares, alrededor del 15% del presupuesto total del organismo. La salida de Estados Unidos pone en duda la viabilidad financiera de la Organización Mundial de la Salud y el futuro de esos numerosos programas de atención médica y de lucha contra diversas enfermedades. Inmediatamente después, la Organización Mundial tuvo que ceder ante Trump y afirma que va a revisar su lucha contra el COVID-19. Su director general anuncia la nueva comisión presidida por Helen Kraft y Ellen Johnson Sirlef. Y fue Tedros Adhanom, el director general de la OMS, quien anunció la creación de esta comisión independiente para revisar la actuación del organismo en la actual pandemia, dos días después de que Estados Unidos notificara su salida del organismo en un año, por lo que considera una mala praxis. La comisión, indicó Tedros, es una comparecencia pública que se anunció con apenas unos minutos de antelación. Estará presidida por la ex primer ministra de Nueva Zelanda, Helen Kraft y la expresidenta de Liberia y premio Nobel de la Paz, Helen Johnson. Es el momento de reflexionar sobre lo que hemos hecho y buscar nuevas formas de colaborar, indicó Tedros, quien propuso una reunión del comité ejecutivo de la OMS en el mes de septiembre para analizar los primeros progresos del panel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la OMS desde el inicio de la pandemia de encubrir la propagación del coronavirus y también congeló las aportaciones económicas que Estados Unidos hace al organismo. Días después, el 18 de mayo, ya había amenazado con abandonar el organismo, dejarle de forma permanente sin los fondos que su país aportaba a menos que se comprometiera a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días. Así está este tema, Donald Trump batallando entre el proceso electoral que va abajo en las encuestas. El candidato demócrata, Joe Biden, la ventaja en medio de esta crisis sanitaria del COVID-19, el impacto negativo en lo económico y pues todos estos frentes que se le están abriendo a Donald Trump y que evidentemente lo ponen contra la pared. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!